¿Usted confía en la calidad de comentarios de un compañero que se sienta aquí y amigo a la mesa como Rafa Puente? Depende, ¿cómo no? Depende, ¿cómo no? Depende. Hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca. Entonces, Rafa decía ayer, lo que está diciendo Mauricio y que yo coincido son dos golazos. Le pega la pelota de maravilla. ¡Lo pudo parar Jiménez! ¡De maravilla! Yo te pregunté, el guacho lo para y me dijiste que sí el sábado. El fútbol, que es más bonito para mí, está más cerca de la puerta y de repente baja la pelota y yo te lo respondí. Me dijiste que sí, que el guacho sí los paraba. Te dije que no, que no los paraba nadie, nadie. Es que mete bar, por favor, cuando le hagas esas, pídelo desde antes a producción. Ya lo tengo todo. Si ya sabes que vas a tomar el tema, pídelo desde antes. Ayer estabas en un tono más serio. Cuando me escribiste a la hora que estaba al partido del Paris Saint Germain, estabas en un tono mucho más serio. Estaba en el hospital. ¿Por qué? Porque un familiar estaba enfermo. Pronta recuperación. Muchas gracias. Para tu familia. Bueno, ¿por qué no gana América entonces? Ojo, tampoco le marcan un penal, pero no es justificación. Aunque subiera Chivander, no le marcan un penal. ¿En los hospitales sí te pones serio? Pues hay que guardar silencio. Hay que hacer el escenografía del hospital aquí, por favor. No, hay que hacer el programa enfrente, ¿no? No, cruzando la calle. ¿Para qué? Esto es un poco más serio. A ver, a ver, a ver, a ver, Álvaro. ¿Por qué no gana América? A ver, espérame, espérame. Para terminar el tema de Jiménez. En las dos recorre, se lanza y a mano cambiada busca llegar a la pelota. ¿En las dos recorre? En la otra ni recorre. En la segunda ni recorre. Porque ni le da tiempo, pero se arquea. Se arquea, se vence. No se arquea, se vence. No, no, no. No salta ni dos tortillas. Con dos golazos del huevo Lozano no tiene absolutamente nada que ver. A esa distancia se tiene que detener. ¿Por qué no gana América? Ese es el otro tema y un tema bien interesante. ¿Por qué no gana América? El error de este América, que yo viendo el partido el sábado, yo decía, la directiva de América tiene que pensar en el Tano Ortiz a largo plazo. Para mí es un técnico que ha vuelto el equipo agradable. Es un equipo muy agradable. Es un equipo atractivo. Es un equipo que tiene un estilo de juego bien definido. Un juego sin ningún interrogancia de este partido. Espérame. Lo de la Jun y Brian. ¿Por qué no juega Brian? Ajá, es. Ok. Ahorita vamos a eso. Sé que la Jun tiene una estadística que lo defiende. Lo que le falta al Tano Ortiz y a este América, que le pueden pasar factura en una eliminación a 180 minutos en Liguilla, es no matar los partidos a tiempo. Puede hacer más goles. No matar los partidos a tiempo. Puede hacer más goles. Al 55 América, podría ir ganando. No voy a exagerar. 3-0. 3-0. 3-0. Y ya después, entonces, ves cómo cierras el partido. Sí. Pero lo pudiste haber ganado cómodamente 3-0. Pero entonces, ¿por qué no gana? Porque no mata los partidos a tiempo, porque no es contundente. Porque el portero falla. Pietra, ¿por qué no lo gana? Porque creo que empieza... En una Liguilla quedas eliminado y es un fracaso. Empieza a moverle y empieza a, no sé si exagerar en lo estratega, y quiere moverle desde antes cuando puedes definir el partido y luego moverle. Porque nos ha mostrado en América, en los partidos, que cuando empiezan a hacer los cambios, los que entran no están igual que los que estaban. O sea, no están al mismo nivel. Siendo un gran plantel, no está al mismo nivel Aquino que como está Fidalgo, ¿no? Para poner un ejemplo. En este momento no está igual un Rodríguez que el otro Rodríguez, ¿no? Para poner otro ejemplo. Entonces, eso le está pasando a la América y tendrá que trabajar en eso el técnico, el entrenador, porque sí tiene un muy buen plantel, pero pudiendo definir los partidos. El sector defensivo, el no recibir goles, es un problema para la América. Por eso, eso es otra cosa en la que tiene que trabajar. Sí, sí, pero en estos dos goles la defensa no tiene absolutamente nada que ver. O sea, me refiero a portero y defensa. Yo estoy de acuerdo. O sea, me refiero al departamento defensivo, a eso me refiero. Sí, pero tú le achacas a Jiménez estos dos goles. Por favor. ¿Se puede ver o ya no se puede ver? No los para nadie. ¿Cómo no? Son más de 30 metros. 16 con 50 más. Me caigo con Jiménez y me caigo. Se cae de la vergüenza. Por favor, mejor analiza bien las cosas. Analiza bien las cosas. No hace bien el recorrido. No le quieras achacar a Jiménez. Ahí va, vamos a ver. Se le ha castigado mucho más. Se tardó, ¿viste cómo se tardó en reaccionar? ¿Viste cómo se tardó en reaccionar, Pietra? Bueno, ese comentario se lo aceptaría a Superman, no a ti. Ay, por Dios. No puede ser. Ochoa, yo creo que Ochoa para eso. Ochoa. Ochoa para eso. Ochoa para lo que sea. Ahí está. Entonces, para esto. Y luego, ve, no salta ni una tortilla. A ver, pero ahora. Recorre para atrás. Pero mira cómo eres. Mira cómo eres. ¿Cómo? Hace tres meses que estaba Ochoa, lo culpabas de todo. Pues lo culpé, no. Lo culpé de la eliminación contra Toluca. Ahora culpas a Jiménez. No, no, no. Lo culpé de la eliminación contra Toluca porque no sabe salir. No me parece que va por ahí el tema. Ah, no, no, no. ¿Por qué quedó eliminado contra Toluca América? No, no, a ver, pero. ¡Por Ochoa! Eso ya pasó. Y no me parece que el tema de una derrota, entonces, siempre se la quieras achacar a una persona, ¿no? O sea, el portero. Alguien es responsable en las derrotas y las victorias y los empates, ¿sí o no? Pero es un equipo, hay un entrenador responsable, son todos, ¿sí? En algunos uno se equivoca y, por supuesto, tiene una mayor responsabilidad. Pero no por eso pierde o no vale absolutamente nada. A ver, ahí te va. Lo de Jiménez en esta ocasión hace su trabajo. Partido contra Toluca. Partido contra Toluca. Perdón por recordar, por tener argumentos, por analizarlo a cabalidad como nadie en esta industria. Partido contra Toluca. Ataja y el balón se lo deja de frente al rival. De frente, ahí al rival. Se lo deja, gol. El segundo gol contra Toluca, le pasa por debajo del brazo. Partido contra Puebla. Bota el balón en el área. Bota. Y de un bote se mete. Y el otro le pasa por acá. Contra Santos. No sale tiempo. Duda en salir. Cae el gol. Hay un error de Cáceres también. Y luego, el otro gol de Santos a su palo. O sea, con esto me estás diciendo que Jiménez ha tenido culpa de cuántos partidos. Jiménez ha interferido en puntos con el América. Contra Toluca. Contra Puebla. Contra Santos. Y ahora contra Atlas. Cuatro partidos. Los cuatro empates. Si vamos a errores puntuales, entonces contrató Luka el gol que pierde Roger Martínez al 93. La ofensiva también queda de ver. En eso no te lo estoy negando.